¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, mi amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo capítulo de nada menos que Minecraft, Xbox 360, como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cacho y bache tecnológico. Compadres, chiquitas, gracias, gracias por estar ahí el día de hoy. Ojalá que se la pasen muy bien, se diviertan y gocen conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, ya me estoy dando la madre, conseguimos la lava de hecho vamos ahorita, vamos cargaditos de lava, que lo vamos a usar ahorita para trabajar algunas cosas fundir algunas cosillas por ahí y la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto porque pues gracias a ello pues ya podemos hacer un poquito más la producción de hecho ahorita como tal, bueno me traigo el hierro, por acá no hay nada, con nosotros Gumenthal creo que quiere que lo sigamos porque lo hago más cuando me pega es cuando quiere que lo sigamos vamos a ver, bueno hoy con nosotros Gumenthal nuestros queridísimos suscriptores, de mis queridísimos suscriptores que ha estado conmigo ahí apoyándome también en las buenas y en las malas desde que éramos, que dos mil, tres mil suscriptores el día de hoy ya somos dieciocho mil y cachito, primeramente Dios diecinueve mil siempre y cuando ustedes me sigan viendo y me sigan acompañando ah, que está mi caballo ya ni me acordaba ah, su pinche madre no jodas, ya viste este sistema de cuevas espérate ah, pinche Gumenthal cabrón loco casi me tira espérate, con calma con calma compadre aguántame, aguántala, 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 aguántala espérame, dejo el ajuste de todos, bueno, cada capítulo de minecraft ya sabemos que tengo que ajustar un poquito lo que es la pantalla o la calidad de video más que nada porque pues bueno, para que se pueda apreciar espérame, espérame, que por aquí veo un creeper a volar, hijo de la uh, buena, buena, desgraciado espérame que aguántame, aguántame vamos a comer algo oh, ya vi, ya vi, ya vi aquí hay lava también bien, 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 bien y no está tan lejos de del rancho está muy cerca del rancho, la verdad eso es bueno eso es muy bueno muy bueno y también hay bastante huya por aquí voy, 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 Gumenthal aguántame, aguántame tranquilo, compadre ¿qué pasó? ahora sí, vamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah ya tiene el portal del ne derecho Gumenthal aquí bueno, si es que no estaba ya preparado pero de todas maneras ya lo tiene y eso es bueno qué bueno, qué bueno, bueno ya tenemos cerca el portal eso es bueno y al mismo tiempo jodidamente raro y extraño ¿qué está haciendo? ok, un poquito más de lava y granito mira, aprovechando ya que yo estoy aquí me voy a llevar este granito para seguir trabajando en la parte de arriba de la casa vamos a llevarnos todo esto pero con mucho cuidado porque aquí está bien, ya tapó la lava aguántal esa es la actitud ok, vamos a colocar algunas antorchas porque ahorita que espera, espera ahorita que se vaya la lava perfecto y pondremos esto acá está un poquito oscuro pero ahorita alumbramos es lo de menos un sistema de huevos bastante grande y complicado un poquito de hierro aprovechando lo llevo déjame ver y me llevo esto bien un poco más de ok, perfecto ok, aquí espérame, espérame aguántame ahorita bro ahorita bro qué raro déjame colocar algunas antorchas aquí un lugar muy cerrado nada del otro mundo ok vamos a llevarnos este granito que tenemos por acá me va a servir en la parte de arriba para hacer el el tercer piso algunos acabados y bueno ya sabemos todo lo que hay que hacer y conseguir y ya tenemos argumental aquí pues bueno vamos a aprovechar para hacerlo perfecto vámonos bien ah ya hizo la granja de experiencia con razón Gumenthal se desapareció hijo de su madre igual que en la primera temporada la encontró viste con qué velocidad la encontró cuantos capítulos llevamos y en la pasada creo que ya íbamos en el capítulo 100 y no habíamos encontrado el generador de esqueletos y ya lo encontró Gumenthal está haciendo ya la granja de experiencia ya está preparando todo también tiene el portal de nether me lleva la chingada me lleva la chingada estamos en una fortaleza por qué tan si es que es una fortaleza demonios sí estamos en la fortaleza me lleva uy cuarzo espérame espérame que este este materialito me gusta espérame pero con cuidadito es que quiero hacer bloques de cuarzo pero aquí es donde está la piedra brillante esa me va a servir para hacer ahí algunas cosillas espérame ya me alejé un poquito se ha de haber regresado al mundo Gumenthal que hay por acá bueno que ahorita me puedo andar con cuidado no hay tanto problema lo único que me podría joder sería que un que hay aquí espera es que no ve nada y eso que está modificado también ok nada todo tranquilo todo tranquilo muy 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 tranquilo ok nada más es como que bueno lo que sí me voy a llevar el cuarzo aprovechando que estoy aquí vámonos me la llevo perfecto vámonos mira acá hay otro poquito de cuarzo y vamos a alumbrar porque está muy 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 oscuro no contaba con venir ahorita la verdad que por acá lo bueno es que bueno ahorita pudimos jugar con Gumenthal el Sensei Gumenthal que es el que siempre manda instruyendo aquí para hacer todo este desmadre bien me lo llevo vámonos por aquí él ya se subió espera vamos a alumbrar que tengo que pasar a que tenemos modificado como que las configuraciones aún así hay cosillas que luego no alcanzamos a 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 aquí ponemos la espada por cualquier cosa un ghast ok 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 yo te sigo Gumenthal yo te sigo esta madre no veo ni madres es que si está muy oscuro todo este despopaya que está por aquí hay un cofre tranquilo que hay aquí ok silla armadura de caballo y diamantitos compadre a la mierda esto yo quiero los diamantes venga vámonos uy uno de esos espérame 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 ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿a lo macho? es que traigo los los cubos de lava ven acá hijo de perra ven 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 no te sientes bien machito hijo de su pinfloy ándale papacito quedando calientito déjate venir déjate venir uy llamas a mi el maldito este cabrón hijo de perra hijo de perra hijo de perra maldición recupérate hijo del testículo derecho hijo de perra hijo de perra ¿dónde estás? espérame espérame material materiales ah no esta madre no vamos perro del mal ven 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 a ver si es cierto que muy pincho machito ándale a chingar su madre jodete cabrón vamos a dejar esto aquí aquí que hay volvemos a lo mismo esto es esta la madre esta la voy a quitar bueno la dejamos aquí y me llevo el oro y me llevo esto armadura de caballo de hierro pero llevo una armadura de caballo de diamante está mejor para proteger a alguno de mis caballos bien lo mejor será regresar a la casa después vendré aquí con Gumenthal o de todas maneras que Gumenthal siga por aquí ahorita no no es conveniente que me quede por acá estoy lleno si me llegan a matar perderíamos muchísimas cosas experiencia recursos carajo un chingo y dos montones de materiales y hasta no me quiero arriesgar a perder ninguno de mis materiales saliendo del inframundo venga todo tranquilo bueno vamos a hacerlo con calma vamos a matar a este desgraciado bien un poquito de experiencia pues vamos que es por acá si mal no recuerdo si es por aquí cuidado 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 cactus cuidado un poquito más perfecto déjalo un bro que no veo ni madres vámonos vámonos que pedo quien me pedo desgraciado hijo de perra ven acá maldición maldición hijo de su pinfloy poco más que tiene el güey digo apenas estaba subiendo y me atacó el muy maldito vamos 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 necesito dormir oh rayos oh rayos me dices que me duermi no te echas a dormir compadre que paso ok aquí formo la espada ya viste quien esta ahi espérate espérate es que esta un creeper aquí abajo de mi bueno me ayudó a subir que es lo importante un toy un toy que no me veo mierda no veo nada maldición que no era por aquí bueno sigamos subiendo a lo mejor alguna salida si aquí arribita ya viste ahí se ve la luz ok vámonos espérame primero comemos algo y aprovechando me llevo este hierro que no esta muy lejos muy bien chulo 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 que bueno me llevo este hierro vamos a salir de aqui para ir a la casita compadre aunque no veo ni madres ahi esta es que si no aprecio mucho lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno fue que conseguimos pues digo no no estuvo tan mal conseguimos algunos materiales conseguimos también lo que fue eh oro digo esta muy bien lingotes lingotes de oro lástima que ya no sirve el truco de los materiales duplicadores pero ok estoy en un hueco vamos a salir de aqui con guijarro que es lo que tengo a más no poder sube 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 bien donde estoy ni pinche idea de donde ando ah ahi esta mi casa bueno vamos ok ok vamos a acomodar los materiales que tenemos es que les digo que tenemos muchisimos materiales la verdad es que no lo vería muy inteligente de mi parte arriesgarme y jugármela asi de cabron muarete hijo de tu pinfloy toma 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 para que se le quite no se sienta machito hijo de la pistola un creeper un creeper hijo de perra ah estos weis saben ser discretos eh discretos a más no poder mueran 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 hijos de su pinfloy mueran muerte a los americanos listo ok vamonos ya va a amanecer ya para que dormimos bueno ya no tiene caso ok vamos a acomodar materiales y todo lo que tenemos bien perfecto llegamos a unos disalvos a la casa que era lo importante ok 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 déjame ver primero vamos a colocar algunos bloques aquí para rellenar esto me lo llevo ya no tiene caso que lo tenga me voy a llevar si mal no recuerdo los eh bloques bloques los cubos de lava sirven alrededor de unos cien bloques alrededor si mal no recuerdo entonces vamos a colocar esto mira voy a dejar la armadura para caballo de diamante aquí la silla también para montar eh lo dejaremos ahí barra de llama esta no recuerdo para que es pero bueno ahorita lo checaremos bueno ya que traemos hierro vamos a dejarlo fabricar bueno haciendo aquí perfecto esto me lo llevo con esto vamos a hacer más antorchas entonces pues bueno vamos a intercambiar todo lo que son los materiales con esto bien ahí tenemos lava bien esta la piedra me lo traigo me lo traigo la olla dejamos la lava y déjame ver que material no ahí está ok 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 el cofre de las cosas de Gumenthal no hay nada que me sirva bien no me voy a meter ahí déjame ver por acá nada tierra perdón ¿sabes qué? vamos a hacer un cofre otros dos cofres para almacenar cuanta madre se nos ocurra pero esto ya sería en el segundo piso que estaría por acá entonces en este cofre ¿qué puse? no recuerdo no recuerdo ah las semillas tengo no nada ok mira lo que vamos a hacer es voy a colocar esto pero va a ser un cofre es que me gusta como se ve así pero la bronca es que o no sé de todas maneras puedo colocarlos aquí ahí está esto va a ser para puro pinche mineral materiales de este tipo lapizazuli esto de aquí esto lo voy a usar para hacer ahorita a ver si puedo fabricar la se me va el nombre compadre bueno ustedes saben la 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 soga la si la soga la soga ok barra de llama no recuerdo para qué es pero bueno ahí me la dejaremos y en este lado vamos a aventar cuánto es que pinche cachivache tenga porque tengo un buen ladrillo del mundo inferior no le veo el caso ok espera aprovechando tengo que hacer también las escaleras no crean que se me olvida pero las tengo que hacer ahí está bien 24 vamos a subir para trabajar un poquito en la parte de aquí arriba bien bien voy a seguir trabajando y dirán cactus que planeas ahorita van a ver ahorita van a ver me va a quedar cookies and chip and cream o sea que va a quedar cuco compadre ese porque está ahí yo no lo puse no recuerdo tal vez fue con mental bueno hay que quitar todo esto y aplanar también toda esta área hay muchas cosas que hay que hacer ahorita bueno no importa vamos a quitar esto ponemos esto ponemos esto y ya se me acabó bien vamos a ver sabes que también vamos de una vez vamos a quitar todo este desmadre y vamos a trabajar en las escaleras de hecho las escaleras van a ser por este ángulo por aquí por aquí merito compadre bueno quitamos bien 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 pobre de mi pico ya está a punto de dar las últimas compadre me llevo todo esto pum le pegué vamos a ver argumental que me mando te voy a agarrar un diamante pincherrate no no si está bien si compadre ya vamos a comprar ya demás argumental y yo para ya poder jugar porque luego ni nos entendemos pero fíjate que a pesar de todo lo vimos en la temporada uno bien o mal ahí como que de repente nos entendíamos más o menos espérame deja por un poquito de cuarzo mira aquí hay semillas me las quedo me llevo esto por cierto como las hice a ver hice estos ok ok bien 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 ya me ubiqué ya me ubiqué vamos a hacer las escaleras de una vez bueno primero vamos a rellenar este bloque de aquí no 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 ya lo regué ya lo regué ok espérame cambiamos esto ponemos esto es que aquí pues bueno esto va a quedar tapado y se va a ver muy horrible si no lo tapo ok ok bueno déjame ver lo mejor es hacerlo así a ver suponiendo subo no estoy loco pero si bien pendejo que estoy haciendo que estoy haciendo así no era así no era es que es con este compadre con el granito pulido ya la caí doblemente cagado ok me faltarían aquí algún ahora lo que necesito es granito nada por acá semillas vamos a dejarla ahí vamos a ver si tengo algo de granito de este lado creo que no la neta es que el pedo es que me falta granito pensé que me había traído más pero no ah no si mira un poquito lo pulimos perfecto bien 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 vamos 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 ok 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 déjame ver a ver subimos subimos este lo quitamos esto lo pone espérame lo voy a poner aquí suponiendo para que dé el efecto ahora espera ahí está perfecto ok ok espérame 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 estoy reflexionando espérame compadre que esto hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien bueno es que en teoría no sabes que llegaría hasta acá entonces va a ser más largo de lo que pensé y habrá que quitar estos no quería pero tiene que serlo así para las escaleras espérame ahorita comemos algo ahorita comemos algo listo así quedaría si ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si tengo escaleras aquí para para usarlas en el este este es el bueno si tengo tres nada más quiero ver cómo va a tomar el efecto para ahorita si es así pues de una vez las coloco y las hago quitamos esto ponemos esto vamos a ver perfecto si muy bien muy bien muy bien ahí está y fíjate que conseguimos el efecto que quería perfectísimo me encanta cómo quedó a mí lo personal me encantó me orgasmo se ve bonito se ve cucu ok vamos a ver necesito unas escaleras de este lado creo que con estas será suficiente ahorita comemos algo no se preocupen vamos a ver vamos a colocar esto de este lado perfecto perfecto perfect ahí está compadre perfecto perfectísimo fíjate que lo que me estoy dando cuenta es de que no creció el pasto digo yo 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 lo que quería era que creciera el pasto pero a ver espera déjame ver subo si llego por acá y todo el pedo lo que sí es que miren mejor aquí le voy a meter diorita pulida para darle un poquito un pequeño de contraste unos pilares de cuarzo no 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 de brayes no de brayes aquí mira en esta parte en esta parte para dar un poquito de contraste ahorita van a ver la idea que tengo es muy bonita la verdad que quiero que quiero que la vean no importa aquí tengo más diorita me llevo la tierra en este que tengo semillas semillas a veces me olvido ya tengo que empezar a marcarlos otra vez para que me dé una idea de cómo tengo todo mi desmadre mira aquí voy a poner una antorcha es muy oscuro diorita está aquí y tengo pulida sí mira perfecto muy bien muy bien muy bien qué bueno que nunca tiramos ninguno de los materiales y aquí me gustó mucho cómo se ve perfecto y ahí está muy bien muy bien me faltaría un poquito de granito poquito nada más para colocar aquí estas dos partes bien 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 la cosa está saliendo como la estoy planeando yo creo que ya algunos ya se dieron la idea de lo que quiero hacer aquí arriba pero bueno por si no ahorita lo vamos a hacer ok bien aquí me gustó el contraste el contraste que se dio ahora lo que necesito es un chingo de cristal creo que tengo aquí abajo pero si no pues bueno hay que hacer un buen de todas maneras pues no sufrimos tenemos lava vamos a colocar la arena aquí tengo tengo la escalera también la llevo vamos a acomodar esto esto no va aquí las semillas van en la parte de arriba piel de conejo entra en la categoría de comida comida esta madre la voy a tirar esta para semillas 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 bien perfecto bueno vamos a llevarnos algo porque traigo un chingo de cosas pero nada de comida bien cambiamos esto y donde está mi comida aquí está aquí está aquí está perfecto comemos algo porque ya estoy sufriendo por comida muy bien muy bien muy bien ok entonces esto entra en la categoría de comida piel de conejo también entra en la categoría de las comidas y todo ese desmadre veamos lo que es al cofre de semillas acomodar vamos a colocar esto aquí esto aquí esto por acá aquí tengo un poquito más de semillas bien olvidado que aquí tengo el de los ahí está si si bien 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 perfecto pues bueno bien autoguardado y vamos a despedir el capítulo de hoy con un bello atardecer en minecraft soy el rey del mundo putos pues bueno compadres chiquitas muchísimas gracias por haber visto el día de el capítulo del día de hoy el tiempo se nos fue volando la verdad es que si se me fue muy rápido ni me di cuenta te lo juro de repente como que vi dije chanos ya es así como que dije bueno bien rápido todo muy muy rápido pero en fin compadres chiquitas gracias por haber visto el video si el video les gustó por favor bien compartirlo que eso me ayuda muchísimo así que en este maravilloso mundo que es youtube compartirlo por favor en sus redes sociales también para que me ayude muchísimo y nos veremos en otro video saludos de su amigo y compadre buen chico cactus jack hasta el siguiente video saludos